Listo, ok. Vamos a empezar ya teniendo en cuenta y teniendo claro estos conceptos que hemos visto de verificación y planificación de la verificación de métodos, vamos a empezar a hablar del primer protocolo de verificación, listo. Vamos a hablar de la CLSI EP15A3. EP, que siempre que ustedes ven son protocolos estandarizados, 15 es el número del protocolo, A es que está aprobado y 3 quiere decir la versión, quiere decir que este es un protocolo el cual está estandarizado, el número 15 y va en su versión número 3. ¿Listo? El protocolo, si ustedes se dan cuenta, entró en vigencia a partir de septiembre del 2014 y estamos en junio del 2019. Entonces, ese es el protocolo más nuevo que tenemos. Sin embargo, en los países de América Latina nos demoramos casi dos, tres años en, digamos, asentar este tipo de protocolos, por eso ustedes van a ver que en algunos laboratorios en el año 2016 todavía trabajaban con la A2. ¿Sí? Entonces, más o menos se dejaron como dos años para que entrara ya totalmente en vigencia la A3. No quiere decir que lo hicieron mal, sino que estaban como en ese periodo de transición. ¿Listo? Básicamente, el protocolo del EP15A3 va a hablarnos de la verificación por parte del usuario, del usuario, por eso les digo que quien hace la verificación es el usuario, de la precisión y estimación del sesgo. ¿Listo? La precisión en condiciones de repetibilidad y precisión intermedia y en el caso del sesgo vamos a ver la veracidad. Este es un paralelo entre la EP15A2 y la EP15A3. En este nuevo protocolo, las mismas muestras o las mismas corridas analíticas para medir la precisión van a ser las mismas que vamos a emplear para la veracidad. Quiere decir que no vamos a incurrir en más gastos. Los mismos datos que utilicemos para la precisión nos van a servir para analizar la veracidad. ¿Listo? La cantidad de días son cinco días. Cinco días. ¿Puedo hacer una EP15 en dos días? No. Son cinco días. ¿Listo? Replicados por día. Son cinco replicados. De cada, por ejemplo, si vamos a utilizar materiales de control. De cada material de control. ¿Listo? No sé si alguno ha trabajado o trabaja en casas comerciales, pero es muy importante para las casas comerciales saber que si usted va a hacer una verificación EP15 para un procedimiento de medida con dos niveles de control de calidad, ya tiene que empezar a contar 50 pruebas. 25 por el nivel 1, 25 por el nivel 2. A ustedes también les sirve para contar esto, ¿no? Fuera de las calibraciones y de los controles de calidad. ¿Listo? Total de datos, de 15 pasamos a 25 datos. Y miren que acá hay algo muy interesante de la EP15A3 y son dos cosas. La primera, que evalúa el punto de vista clínico. Anteriormente no. Anteriormente solo se medía el punto de vista estadístico. Esta vez ya medimos relevancia e impacto clínico. ¿A través de qué? Del requisito de calidad. ¿Ven por qué era importante ver requisitos de calidad? Porque a través de él es que vamos a verificar el punto de vista clínico. Y por otro lado, nos vamos a dar cuenta que la CLSI dijo, perfecto, perfecto, vamos a verificar, ¿cierto? Pero las condiciones de Lima, Perú, pues no serán las mismas ni de la casa comercial que está en Suiza, ni en Italia, ni en Estados Unidos, ¿cierto? Estos son condiciones de Lima, Perú. Por lo tanto, vamos a ver que podemos ampliar, por decirlo así, esos coeficientes de variación dados por el fabricante. Teniendo en cuenta de que nuestras condiciones, ¿sí? No son las mismas que ha tenido el fabricante cuando hizo sus ejercicios de validación. ¿Sí? Esos fueron los cambios más importantes que se dieron en la EP15A3. ¿Cuál es el alcance? Precisión en condiciones de repetibilidad, intralaboratorio o precisión intermedia y veracidad. Básicamente, los test de repetibilidad y de precisión intermedia son muy sencillos. Se identifica cuál es la precisión en coeficiente de variación que me da el fabricante. ¿Dónde yo la voy a obtener? En los insertos. Por eso les digo, si ustedes mañana pueden traer insertos, yo tengo algunos, pero pues si la idea es que si ustedes tienen algún inserto de sus casas comerciales, para hacer el ejercicio, ¿dónde ubican ese coeficiente de variación? Entonces, primero ubicamos el coeficiente de variación que nos dice el fabricante en el inserto en condiciones de repetibilidad. Del experimento, yo voy a obtener mi coeficiente de variación en condiciones de repetibilidad y al final lo que hago es compararme. Si yo estoy, ¿cómo estoy comparado? ¿Cómo estoy frente al fabricante? Ojo con lo que les voy a decir. Generalmente, en la EP15 uno habla de que esté igual o menor que el fabricante, pero básicamente no es que yo esté igual o menor. El término correcto es que yo soy comparable frente al fabricante. Ese es el término correcto. Que al final yo qué quiero saber, qué voy a obtener. Que mi coeficiente sea menor o igual al que declaró el fabricante en el inserto. Lo cual me hace comparable. Lo mismo voy a hacer en la precisión intermedia o intralaboratorial. Ubico el coeficiente de variación intermedia en el inserto del fabricante. Obtengo mi coeficiente de variación y me comparo. Para decir que la verificación está aceptada, tengo que estar menor o igual que el fabricante. Fin del protocolo EP15. Hemos terminado. Es muy sencilla. La interpretación es muy sencilla. Actualmente existen muchos software de control de calidad donde ustedes pueden hacer los tratamientos estadísticos. Yo les voy a proporcionar algunas plantillas las cuales ustedes pueden revisar. Pueden servirles como marco, como ejercicio, pero hay software que ustedes también pueden emplear para hacer todas sus verificaciones de métodos y son licencias que ustedes pueden acceder. Básicamente lo importante es que más allá del tratamiento estadístico y de la estadística robusta de la EP15, que no voy a entrar muy en detalle en la capacitación, pero sí está en las memorias que les he dejado, es la interpretación a nivel clínico y a nivel estadístico que ustedes deben hacer de los resultados. ¿Listo? Vamos a ver la veracidad. Básicamente en la veracidad lo mismo. Yo me voy a comparar frente a mi requisito de calidad. Si yo estoy por debajo de mi requisito o si estoy igual estaré cumpliendo y no impactaré clínicamente a mis pacientes. ¿Cierto? A nivel estadístico también la estadística es robusta, pero básicamente lo que yo voy a comparar es si la media que yo obtuve de mis 25 datos está dentro de un rango de error especificado por ese procedimiento. Básicamente eso es lo que vamos a revisar. ¿Listo? Esto así como a introducción a grosso modo. Entonces, resumiendo. Para la EP15 nosotros vamos a emplear... Ah, bueno, eso es muy importante. ¿Cuándo debo hacer un protocolo? ¿Sí? ¿Cuándo yo tengo que hacer ese protocolo de verificación de métodos? No solamente vamos a hacer el protocolo cuando ingresa el nuevo procedimiento de medida o no solamente lo vamos a hacer cuando, por ejemplo, me cambiaron el equipo, ¿sí? Sino yo lo puedo hacer cuando, por ejemplo, hay un cambio muy importante en una pieza que el equipo utilice para la medición de las muestras. Ahí puedo hacer una verificación de métodos. Cuando yo tengo muy mal desempeño en el control de calidad externo, puedo hacer una verificación de métodos. Cuando tengo un mal desempeño en mi control de calidad interno, puedo hacer una verificación de métodos con protocolo EP15. No solamente cuando me están poniendo un equipo nuevo o estoy introduciendo una nueva metodología. ¿Listo? Puedo utilizarlo en esos diferentes escenarios. Entonces, miren acá la visión general del protocolo. Entonces, vamos a verificar la precisión y estimar el sesgo. ¿Qué es importante y qué nos dice la guía? Primer paso, se entrenan los operadores. Ese es el primer paso. Situados un poco en nuestra realidad latinoamericana, vamos a ver que en el mismo momento que nos están entrenando, se está haciendo la verificación y a veces hasta se emiten resultados. No es lo ideal. La guía nos dice que nosotros debemos tener un periodo de entrenamiento y familiarización. Se seleccionan los materiales, se establece un procedimiento de control de calidad. ¿Un control de calidad? Sí. Para que ustedes puedan decir que van a hacer su protocolo de verificación y obtener los datos, durante esos cinco días tienen que pasar el control de calidad, ese control de calidad debe tener un buen desempeño y ahí sí pasan los cinco, las cinco réplicas. Quiere decir que el control de calidad del día no hace parte de las réplicas. ¿Qué me dice ese control de calidad del día? Que el equipo está óptimo para hacer la verificación. Para eso es que me sirve, para validar la corrida analítica, pero no hace parte de la corrida analítica. Estimo la precisión, estimo el sesgo y termina el protocolo. ¿Listo? Entonces, durante cinco días, cinco días, miren, vamos a pasar cinco veces el material que hayamos seleccionado para llevar a cabo el protocolo. Generalmente lo hacemos con controles de calidad, ¿sí? Pero ya vamos a ver que el protocolo tiene más materiales que podemos seleccionar. Entonces, durante cinco días vamos a pasar cinco veces, por ejemplo, cada material de control. Entonces, el día lunes pasamos cinco veces el nivel uno, cinco veces el nivel dos. El martes, lo mismo, así hasta el día viernes. Al final de la semana, ¿cuántos datos por nivel de control vamos a tener? Veinticinco datos. ¿Listo? Veinticinco datos. ¿Qué es importante en ese periodo de familiarización? El entrenamiento de los operadores. Quieren decir ustedes. ¿Qué tienen que ver en ese entrenamiento? La operación general del equipo, los procedimientos de mantenimiento, la preparación de muestras, los procedimientos de calibración, la verificación de las funciones del equipo, el manejo de muestras y las alarmas del equipo. ¿Qué se debe tener? Un procedimiento de control de calidad también. Y se debe documentar todos los resultados que vamos a obtener para garantizar la trazabilidad del experimento. Esto es la nomenclatura que me presenta la EP15A3. Entonces, ustedes dicen, ya me maría con tantos colores. Entonces, básicamente, ¿qué debemos tener presente? Primero, todo lo que sea sub-R o sub-R va a ser repetibilidad. Todo lo que sea sub-R va a ser repetibilidad. Todo lo que sea sub-W va a ser intralaboratorial, within lab, intralaboratorial o precisión intermedia. ¿Listo? Generalmente, en la guía, ustedes van a ver que hay sigma y hay porcentaje CV. SIGMA generalmente se expresa para el fabricante y porcentaje de CV para el laboratorio. ¿Listo? SIGMA para el fabricante, CV para el laboratorio. Sin embargo, algunos software indistintamente lo utilizan para fabricante o laboratorio, pero en la parte inferior le colocan fabricante o laboratorio. O sea, no hay mayor pierde. ¿Listo? Pero sí es importante que podamos revisar la nomenclatura. ¿Listo? Fabricante, laboratorio. Repetibilidad, precisión intermedia. ¿Listo? ¿Qué muestras podemos utilizar? Entonces, la EP15 es muy clara en decir que usted puede hacer o el experimento de precisión, repetibilidad y precisión intermedia y no más. O puede hacer precisión, repetibilidad, precisión intermedia y veracidad. ¿Sí? El protocolo EP15 ustedes solo lo pueden aplicar para la precisión o para la precisión y veracidad. Inclusive, la misma guía nos dice que lo ideal sería que usted aplicara EP15 para precisión y para veracidad aplicara EP9 usando muestras de pacientes. Pero, ¿qué sucede? Que a veces por costos, pues si yo ya tengo 25 datos acá y puedo sacar la veracidad, de una vez lo hago. ¿Listo? Es básicamente por eso que se utiliza para ambos. Si yo voy a ver solamente precisión, puedo utilizar muestras de pacientes, pools de muestras de pacientes o controles comerciales. Los que generalmente vienen en las casas comerciales dentro del kit, eso los podemos tener. Para precisión y veracidad, puedo utilizar lo mismo, pero ¿qué necesito? Que yo tenga un valor asignado, que la matriz sea conmutable y debo conocer una incertidumbre asociada. ¿Qué ocurre y qué desventaja tiene emplear el control comercial o el control de primera opinión? El control que me da el fabricante, el de la misma fábrica. Que no hay una incertidumbre asociada a ese control. Entonces, asumimos que el error estándar de medida es cero. Y entonces nosotros decimos, ah, bueno, qué chévere, todo cero. Sí, pero cuando ustedes van a hacer las fórmulas estadísticas, en la veracidad, se van a dar cuenta que como no hay un error asociado, pues el rango va a ser pequeño. Y muchas veces se rechazan las verificaciones desde el punto de vista estadístico. Pero es por eso. ¿Sí? Porque el error de medida es cero. Entonces somos muy felices poniendo cero, pero al final va a traer sus consecuencias en las verificaciones de métodos. ¿Listo? Miren lo que podemos utilizar. Materiales suplementados. Por ejemplo, muestras que yo tenga y necesite medir alguna droga. Puedo poner la droga. Materiales de referencia. Realmente no son muy empleados porque son muy costosos. Entonces no se emplean. Muestras con participación en esquemas de control de calidad externo. También las podemos emplear. Sin embargo, una desventaja es que el volumen. A veces no hay un volumen propicio para hacer todo el estudio. Controles con participación en esquemas interlaboratoriales. Controles de veracidad y controles de primera o tercera opinión. Lo ideal es que pudiéramos hacerlo. Lo ideal, pero a veces no se puede. Serían con controles de participación en esquemas interlaboratoriales de tercera opinión. Eso sería lo ideal, ¿cierto? Si no, digamos que el esquema interlaboratorial o el control de calidad externo traen la incertidumbre de la medición. Entonces es mejor en los estadísticos de veracidad por esa parte. Sería lo ideal que pudiéramos tener. Si no, pues lo podemos hacer con los controles de calidad de primera opinión de las casas comerciales. Con los verificadores de calibración también lo puedo hacer. Hay kits comerciales y lo vamos a ver en la EP6 para verificar la linealidad, ¿sí? Que son verificación de la calibración también pueden ser. Muestras de pacientes ensayadas o muestras de pacientes con valores verdaderos asignados. Esta última es muy difícil de conseguir porque necesitaríamos una prueba GOL estándar que nos diga qué concentración tiene el paciente. ¿Listo? Que es muy importante antes de empezar calibrar el proceso, ¿cierto? Entonces toda la parte de la planificación, que yo tenga mis calibradores, que cuente con mi material de control, que el personal esté capacitado, que tenga mi matriz para recolectar los datos. Entonces, ojo, por favor, impriman la verificación de métodos, porque muchas veces no imprimen, pasan directamente al software y ponen algún dato mal y después entonces que borraron y entonces ya no encuentran la verificación, no encuentran los datos. Entonces, por favor, impriman siempre los printer de las corridas analíticas. ¿Qué deben tener en cuenta? Evitar errores de transcripción. Un error de transcripción puede generar un rechazo en la verificación de métodos analíticos fácilmente. También deben tener en cuenta que no pueden confundir los controles con las muestras. Si es que están, muchas veces digamos que no todas las pruebas son verificadas con el mismo material. Entonces, va un kit para unas muestras, otro kit para otras pruebas, perdón, otro kit para otras pruebas y a veces lo revuelven y tampoco les da la verificación. Entonces, eso es importante. Les comento eso porque son experiencias que ya han habido. ¿Qué es importante? Tabular los datos, verificar si hay datos aberrantes o discortantes. Luego de eso se calculan las estimaciones de repetibilidad y precisión intermedia, se comparan con la del fabricante y al final vamos a decir si es verificado o rechazada esa metodología. ¿Listo? Entonces, recapitulemos. La verificación de métodos de P15 nos sirve para verificar qué. ¿La precisión en qué condiciones? Repetibilidad. ¿Precisión intermedia? Muy bien. ¿Y qué más me sirve para verificar? Veracidad. Muy bien. ¿Cuántos días dura el protocolo? Cinco días. ¿Cuántas réplicas debo hacer por cada nivel de control? Cinco. ¿Cierto? ¿Por qué hablamos de nivel de control? Básicamente, digamos que no es un nivel de control, sino es un nivel de decisión clínico-médico. Pero ya nosotros sabemos que el nivel uno es la decisión del nivel normal, clínico-médico, y el nivel dos es a nivel patológico. Pero básicamente, más allá que control, nosotros buscamos es un nivel médico-de decisión. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cinco. ¿Al final cuántos datos vamos a tener? Veinticinco datos, ¿cierto? Por cada nivel de control. Muy bien. Luego de eso, entonces, ¿qué vamos a obtener? Tabulo los datos y al final, ¿qué obtengo? ¿Qué obtenemos de esos veinticinco datos? Aparte de un dolor de cabeza de tantos datos. Muy bien, un coeficiente de variación de mi laboratorio, ¿qué lo comparo contra quién? Contra el fabricante que está en el inserto del reactivo. ¿Listo? ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿cierto? Muy fácil. Resulta que durante esa recolección de esos veinticinco datos, nosotros podemos tener datos atípicos, ¿cierto? Lo que también se conocen como datos aberrantes. Un dato atípico o un dato aberrante es aquel dato de control que no se sale, digamos, del rango, pero que su desempeño sí es diferente a los demás. Es un dato como que no está con todos los de la población, sino que se sale. La guía nos propone un filtro estadístico, que era lo que nos decía Flor, nos propone un filtro estadístico para eliminar esos datos atípicos o datos aberrantes, que es el filtro de GRAPS. ¿Listo? El filtro de GRAPS. La guía lo propone, ¿quiere decir que es el único que puede usar? No, pero sí es el recomendado por la guía. ¿Listo? Antes de entrar a ver el filtro de GRAPS, ¿qué recomendaciones nos hace la guía o qué premisas debemos tener en cuenta? Primero, solo podemos eliminar un dato por corrida analítica o máximo dos datos en toda la corrida analítica. Máximo podemos eliminar un dato por corrida analítica, es decir, las cinco repeticiones, máximo uno, o máximo dos por todos los 25 datos. Segundo, no elimine el dato atípico. Estime así el coeficiente. Si el coeficiente está menor que el del fabricante, siga así. No hay problema, no lo quite. ¿Para qué lo va a quitar si con el dato usted está bien? Bien, nos dice la guía, no elimine el dato aberrante, sino siga adelante el experimento. Si cumple con el coeficiente de variación, no hay problema. Si no cumple, ahí sí, retírelo. Entonces, hacemos el filtro. Y si hay datos aberrantes, la única forma, digamos, que lo que nos recomienda la guía es que lo elimine, sí me afecta al final el coeficiente de variación. Si no, no hay necesidad de quitarlo. ¿Listo? Vamos a ver que este filtro de graphs tiene unas tablas que son del G crítico. Y en ese G crítico, y ojo con lo que les voy a decir que es cómo está la plantilla en la mayoría de software que hay en el mercado, ¿cuántas corridas dijimos que íbamos a hacer? Cinco, ¿cierto? Entonces, son cinco. Ay, es que hagamos la yapa. Uno más. Uno más, sí, como para hacer, si usted hace uno más, para obtener seis datos, ya no son esos estadísticos. Inmediatamente se cambian todos los estadísticos de las tablas. Pero un día más, corramos el sábado porque uno no sabe para quitar el día. ¿Qué tal el lunes lo hayamos hecho mal? Pues ahí tenemos el reemplazo. Tampoco. Eso es una muy mala práctica. Eso es una muy mala práctica. ¿Sí? Tampoco se hace de esa manera. ¿Qué pasa si la verificación es rechazada? Tiene que volverse a repetir la verificación de métodos. Evaluando todas esas variables que pudieron afectar, que diera rechazada. Y si no vuelve a dar, comuníquese con su proveedor. Sí. Ahí sí, llame al 018000. Ahí tienen que llamar al proveedor y comentarles. ¿Listo? Generalmente en la primera, uno llama al proveedor para que le ayude a evaluar las variables. ¿Sí? Y ya, si no vuelve a dar, sí se tendría que comunicar a causa matriz. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a observar que durante esos 25 datos, vamos a obtener una gran media y vamos a obtener un G crítico. No sé si todos trajeron hoy computadora. ¿No? Bueno, por favor, para mañana, por lo menos que tengan una computadora por grupo, grupos de 5, 6 o 7 personas máximo, para que puedan tener la información. ¿Listo? En esa información vamos a empezar desde el de Graps y vamos a doblar y a trabajar toda la EP15. Vamos a ver entonces hoy la parte teórica de la EP15 y mañana llegamos a hacer el taller de EP15. ¿Listo? Para los que no tienen computador tengan la posibilidad de traerlo el día de mañana y les paso todas las matrices. ¿Listo? Muy bien. Eso ya les dije. Muy bien. Entonces, para el criterio de Graps, básicamente vamos a obtener un G crítico. Me voy a devolver acá un poco. El G crítico, básicamente, en el ejercicio siempre es el mismo, que es 3.135, ¿cierto? Porque hicimos 5 corridas, obtuvimos 25 datos durante 5 días, ¿verdad? Entonces, generalmente, el G crítico se mantiene constante, que es 3.135. Si yo hiciera más o menos corridas, ya ese G crítico empezaría a cambiar. Este criterio de Graps también yo lo puedo utilizar cuando voy a fijar las medias de mi laboratorio para eliminar aberrantes. También lo puedo emplear. ¿Listo? Este es el que nos dice la guía. Estas son las tablas que trae la guía. ¿Listo? Entonces, mañana haremos este G crítico. Básicamente, en el criterio de Graps, lo que él hace con el G crítico es sumárselo y restárselo, por decirlo de esa manera, a la gran media que obtuvimos de los 25 datos. Como se lo suma y se lo resta, pues yo voy a tener un rango. Lo que esté fuera del rango es el dato atípico. Es muy sencillo, realmente. Sumo resto de la media, me da un rango y lo que esté fuera de ese rango es lo que es un dato atípico. ¿Listo? Miren lo que nos dice la guía. El dato atípico debe ser identificado mediante una prueba estadística apropiada. La prueba de logímetro no es una prueba estadística apropiada. Entonces, es muy importante. A lo sumo, un resultado por muestra puede ser tratado como atípico, lo que yo les decía, uno por corrida o máximo dos por todas las corridas analíticas. Generalmente, esto es una regla de todo filtro estadístico que ustedes utilicen. Dos, si ustedes se dan cuenta, es el 10% de 25. ¿Cierto? Dos es el 10% de 25. Siempre que ustedes apliquen un filtro estadístico, para lo que sea, máximo ustedes pueden eliminar el 10% de los datos. Para lo que sea. Máximo pueden eliminar el 10% de los datos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Esta es la media de todas las corridas analíticas. Con un desvío estándar, tenemos acá una glucosa en miligramos por decilitro. Miren acá, corrimos durante cinco días. Cada uno de ellos se hizo durante sus cinco réplicas. Al final obtuvimos 25 datos. De esos 25 datos, tenemos una media y una desviación estándar. La media es de 86, la desviación estándar es de 2.38. Y acá tenemos los límites de graphs o aplicando el filtro de graphs. Entonces, miren acá. La media, o sea, 86 miligramos por decilitro, más o menos el G crítico. ¿Recuerdan que les había dicho? Para 25 datos en cinco corridas sería 3.135 por el desvío estándar de esos 25 datos. Entonces, aquí reemplazando 86 más 3.135, que es el G crítico, por el desvío estándar. Me da un límite superior de 93.46 y un límite inferior de 78.53. Todo lo que esté fuera de este rango será un dato atípico. Entonces, yo luego de obtener el rango, que es de 78.53 a 93.46, básicamente vuelvo y miro mis datos. Si no hay ninguno fuera de ese rango, todos están bien. No hay datos atípicos. Si yo obtuviera uno, ¿lo saco o no lo saco? ¿Lo saco o no lo saco? En este momento, si yo obtuviera acá un dato atípico, por ejemplo acá, obtuve 74. ¿Lo saco o no lo saco? Primero, tengo que seguir la evaluación hasta obtener el coeficiente de variación del ensayo, de este experimento. Si no cumple con el fabricante, lo retiro. Si cumple con el fabricante, igual lo dejo. Porque la guía dice, pues ¿para qué lo va a quitar si teniéndolo está bien? Quitándolo le va mejor. Pero igual, lo puede dejar. ¿Sí? Ok. Entonces, resumiendo la exclusión de datos atípicos. Se obtiene la media, la desviación estándar de los 25 datos. Se calculan los límites de graphs, superior e inferior, teniendo en cuenta el G crítico, ya vimos, para 25 datos en 5 corridas. Y verificamos si algún dato individual está fuera de ese rango. ¿Listo? Si está fuera y no cumplo con el coeficiente, lo quito. Si no, continúo con mi experimento. Básicamente, la CLCI, la EP15, me habla de que para obtener los coeficientes de variación en condiciones de precisión intermedia y en condiciones de repetibilidad, debemos hacer un análisis ANOVA de un solo factor. Ese análisis de ANOVA de un solo factor al final de todo el experimento es lo que me va a permitir decir si mi coeficiente cumple o no cumple con los requisitos del fabricante. ¿Listo? Entonces, recuerda, debemos obtener unas varianzas, unas desviaciones estándar y unos coeficientes de variación. Todos en condiciones de repetibilidad y precisión intermedia. ¿Listo? No voy a entrar tan en detalle a la ANOVA, pero sí lo van a encontrar en las diapositivas. ¿Listo? Quiero es que hagamos el ejercicio en las computadoras. ¿Listo? Esos análisis de ANOVA, por ejemplo, vamos a tenerlos acá, ustedes lo pueden hacer fácilmente en un Excel. ¿Sí? No es nada del otro mundo, básicamente es análisis de datos, factor ANOVA de un solo factor. No es más. La tabla como tal que a ustedes les va a aparecer es esta. Entre corridas y entre la misma corrida. De ahí es de donde van a depender los coeficientes de variación que nosotros vamos a obtener en condiciones de repetibilidad y en condiciones de precisión intermedia. ¿Qué debemos tener en cuenta? Y esta es la estadística que les estoy presentando acá. Ustedes no la van a ver como tal así de desglosada, ni en los software, ni en las matrices Excel que puedan encontrar de la EP15. Vemos que esto queda intrínseco. Pero básicamente lo que te está diciendo el ANOVA es que a partir de la dispersión de los datos y de la media que ustedes obtuvieron, van a obtener esos coeficientes. ¿Listo? Entonces vamos a ver las variancias intracorrida o intrecorridas. Que al final vamos a obtener de ellos los coeficientes de variación intracorrida e intralaboratorial. ¿Listo? Entonces, luego de que calculemos estos coeficientes de variación intralaboratoriales y en condiciones de repetibilidad, nos comparamos frente al fabricante. ¿Listo? Resulta que nosotros nos comparamos y estuvimos menores o iguales. Quiere decir que la verificación ha sido aceptada. Quiere decir que ese método, bajo mis condiciones analíticas, acá en Lima, Perú, es comparable frente al fabricante. ¿Y qué pasa si no da? Si es rechazada. Si es rechazada, recuerden que esta guía de la CLSI en su versión número 3 tiene un salvavidas. Y ese salvavidas se llama valor superior de verificación o VL. Valor superior de verificación o VL. ¿Listo? ¿Qué es lo que me dice ese VL? Ese VL me está diciendo, ok, usted se salió cierto, tiene un coeficiente de variación mayor al fabricante, pero es que resulta que es que el fabricante hizo su estudio de validación en unas condiciones controladas en Suiza, en Suecia, en Estados Unidos, donde fuere, ¿cierto? Y tal vez esas mismas condiciones tan controladas, temperatura, humedad, corriente eléctrica, preparación de los operarios, no las cuenta usted en su laboratorio. Entonces, vamos a emplear el VL, tanto para repetibilidad como para precisión intermedia, y lo que vamos a lograr es aumentar un poco ese coeficiente de variación que me da el fabricante. Eso es lo que hace el VL. Ahí sí, si usted ya no pasó, ahí sí, ya, ya no pasó. Ahí ya hay más salvavidas. Ahí sí, marca el 018000. ¿Cierto? Sí, sí, ya, ya, ya no más. Ay, Yuri, imagínate que es que tengo un dato atípico. Y no, ah, bueno, quitemos el atípico y ahí de pronto nos da. Pero si ya, realmente, con el VL aplicándolo, la verificación es rechazada desde el punto de vista estadístico. Ojo, estadístico, porque acá yo les he hablado pura estadística. No hemos visto el enfoque clínico. Cuando una verificación a usted le da un coeficiente de variación superior al fabricante, se compara con el VL. Si le da superior al VL, usted puede decir que es rechazada desde el punto de vista estadístico. Estadístico. Verificación rechazada desde el punto de vista estadístico. Entonces, vamos a mirar acá cómo se estiman esos VLs. Básicamente, para el VL yo que necesito, necesito un factor que se llama F. Y las desviaciones estándar de mi ensayo, ya sea en condiciones de repetibilidad o precisión intermedia. Para obtener ese F, yo que necesito un factor de FR, ¿cierto? Y compararlo aquí con esta tabla. Vamos a ver que en esta tabla yo tengo, ese DF es básicamente el número de datos que obtuve, menos 5, o sea, 20 datos, ¿cierto? Y, digamos, en nuestro ejercicio utilizamos dos niveles de control de calidad. Entonces, vamos a ver que la intersección que hay entre SDF y 2 es 1.31, ¿cierto? Ese me da mi factor F. Por lo tanto, F por la desviación estándar de repetibilidad, recuerden que toda esta sub-R repetibilidad, me dará ese valor superior en condiciones de repetibilidad. Lo mismo aplico para la precisión intralaboratorial o precisión intermedia y al final voy a obtener también ese VL en precisión intermedia. Esto es lo que vamos a ver mañana en la práctica, ¿sí? Mañana en las carpetas que les entregaron hay dos talleres de EP15, ¿listo? Un grupo hará uno, un nivel 1 y el otro hará el nivel 2 con las plantillas y vamos a revisar. Si no les entregaron, ya le digo a Roberto que toquen que les entregué, ¿listo? Muy bien. Acá es un diagrama de flujo, básicamente, donde resume lo que hemos visto. Entonces, vamos a hacer una verificación de la precisión en condiciones de repetibilidad. Ojo, en condiciones de repetibilidad. Estimamos la precisión en condiciones de repetibilidad frente al fabricante. Si mi laboratorio está menor que el fabricante, básicamente decimos que yo he verificado, ¿cierto? Tengo una verificación aceptada. Si no recurro al salvavidas, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Ah, bueno, ya lo he llegado. VL. Muy bien. Entonces, frente al VL. Y con este, yo digo, si sí estoy por debajo de ese VL o estoy igual, mi verificación ha sido aceptada. Si no, ha sido rechazada. ¿Listo? Para precisión intermedio o interlaboratorial, ¿funciona igual? Obtengo mi coeficiente de evaluación. Me comparo frente al fabricante. Si cumplo, está aceptada. Si no, salvavidas VL. Si estoy por debajo o igual del VL, quiere decir que está aceptada. Si no, estaré rechazada. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos, al terminar una verificación de métodos, por ejemplo, de un procedimiento de medida, estar frente a cuatro escenarios. Primero, que no existan fallos. O sea, que yo di por debajo, ya sea del coeficiente de variación del fabricante, ¿cierto? En condiciones de repetibilidad o precisión intermedia. Y sería una verificación exitosa. Segundo escenario. Que no estoy por debajo del fabricante, pero sí debajo o igual del VL. Quiere decir que es una verificación exitosa. Que existen algunos fallos. Es decir, que la mayoría cumple. Ojo. Que una verificación en condiciones de repetibilidad, desde el punto de vista estadístico, sea rechazada, no es muy grave. Pero sí debo hacerle seguimiento. O sea, yo puedo continuar haciendo un análisis clínico, para la repetibilidad y con mi estadística de precisión intermedia. ¿Sí? Puede ser que no les dé y no es muy grave. Puede ser que estadísticamente la precisión intermedia no le dé. ¿Cierto? Le dio rechazada. ¿Quién define? Y eso sí lo dice la guía. Y no solamente la guía, sino también lo dice la 15189. ¿Quién define? Si un procedimiento de medida no cumple y lo va a hacer ingresar al laboratorio, es el director técnico o el director del laboratorio o la persona que esté encargada, o líder de calidad o la persona que esté encargada de la aceptación de las verificaciones de métodos. Si esa persona define que independientemente de los no cumplimientos, el procedimiento de medida ingresa, tendrá que hacerle seguimiento. Y sustentar por qué ingresa. Ya sea porque lo hizo desde el punto de vista clínico, porque estadísticamente tal vez, por ejemplo, si hablamos de veracidad, no tenía una incertidumbre asociada. ¿Cierto? Entonces, esta persona puede decir por qué entra y puede decidir que el procedimiento de medida ingrese, a pesar de que tiene fallos. Pero debe hacerle ¿qué? Seguimiento. Y el último escenario es que, ahí sí me falló todo lo clínico, lo estadístico, pues ahí sí definitivamente la verificación tiene que ser rechazada. ¿Listo? Si es la primera vez, se puede repetir evaluando todas las variables que pudieron afectarla, que ya más adelante las vamos a ver. Y se debe comunicarse la segunda vez, ya con fabricante. ¿Listo? Entonces, estos son. Recuerde que cuando ustedes no tienen los coeficientes de variación en los insertos, tipo hematología, tipo gases arteriales, los deben solicitar al fabricante, porque están en los manuales de operario que tienen, que son de uso exclusivo para ellos, por decirlo de esa manera. Yuri, me pasaron el manual de operario del equipo de hematología. Generalmente ocurre. Y generalmente cada nivel médico de decisión clínica tiene un coeficiente de variación. En hematología hay uno para todos. Si hay uno, ese uno le aplica a todos. No se puede inventar más coeficientes. Generalmente en química ustedes van a ver que cada procedimiento de medida tiene un coeficiente, perdón, cada nivel de decisión clínico tiene un coeficiente de variación diferente. En inmunología pasa lo mismo. Pero en hematología puede ser que solo haya uno. Ese uno le aplica a todos, porque pues no hay más. ¿Listo? Esas son algunas consideraciones que deben tener en cuenta. ¿Qué factores van a influir en la variación, en mi imprecisión? Recuerden que el error aleatorio, que es lo que yo estoy evaluando acá, se caracteriza por estar a ambos lados de la media. ¿Cierto? Eso es una imprecisión. Diferente al error sistemático que siempre se mantiene, al mismo lado. Entonces, ¿qué factores de variación hay? El cambio de lote reactivo, el cambio de lote calibrador. Por eso, una recomendación que sí les hago es que si van a hacer las verificaciones de métodos, utilicen un evento de calibración y el mismo lote reactivo. Eso es una recomendación para que no haya tanta variación. Si ya nos vamos a ir al cumplimiento de gestión del riesgo según la NACB, recuerden que ella nos obliga sí o sí para TSH utilizar dos lotes de calibración o por lo menos dos calibraciones y dos lotes de reactivo diferentes. Si nos vamos por enfoque de riesgo a TSH. Si no, la sugerencia es utilizar el mismo lote calibrador y el mismo lote reactivo, el mismo evento de calibración inclusive. Otra cosa, que el equipo esté operativo. ¿Recuerdan que nosotros vimos la calificación de equipos? ¿Qué eran los cuatro pasos? ¿Cuáles eran los pasos? Diseño, muy bien. Diseño. Instalación, operación, desempeño. Esos cuatro pasos fundamentales donde están nuestros queridos ingenieros deben estar listos. Porque si no usted empieza la verificación y va en el día dos y acá tienen una expresión que dicen el equipo se cayó. No sé de dónde, pero el equipo se cayó. Levanten el equipo, el equipo no levanta. Levantó el equipo, empieza la verificación, dos días, se volvió a caer el equipo. Ahí donde ustedes ven están perdiendo dinero. Las casas comerciales pierden mucho dinero ahí. Y ustedes también están perdiendo tiempo. Entonces, tienen que garantizar que el equipo haya quedado operativo para empezar a hacer la verificación. ¿Listo? Esos cuatro pasos son fundamentales. Muy bien. La estabilidad de los reactivos, las condiciones ambientales, por favor, controladas. Los operadores y los efectos preanalíticos. Un mal manejo en el material del control, en el reactivo, una falta de mantenimiento diario en el equipo, puede hacer que ustedes la verificación les pueda dar rechazada. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué más? El almacenamiento incorrecto de los reactivos, el manejo incorrecto de los reactivos o de las muestras o controles de calidad, problemas de pipeteo en el mantenimiento, el cambio de la condición ambiental y las diferencias entre matrices. Esto también puede dar verificaciones rechazadas. ¿Listo? Entonces, vamos a tener acá un ejemplo de esta creatinina. Vamos a centrarnos primero en el procedimiento de medida de creatinina con un valor medido o un valor objetivo, por decirlo así, valor objetivo de 2.52. Siempre que ustedes vayan a hacer mediciones y que vayan a presentar un informe de verificación, siempre, entonces, el procedimiento de medida, el nombre, las unidades de medida. ¿Sí? Entonces, creatinina en miligramos por decilitro. El valor objetivo era 2.52. ¿Listo? El coeficiente de variación, acá sub R, del laboratorio es 0.5 y del fabricante es 1.38. ¿La verificación es aceptada o rechazada? ¿Aceptada o rechazada? Así como dice su programa. ¿Cómo es? La respuesta es... Verdad. Entonces, es aceptada. ¿Por qué? Porque el coeficiente de variación del laboratorio es inferior al del fabricante. ¿Cierto? Vamos acá. Con el siguiente nivel de decisión médico, miren, 5.79 creatinina en miligramos por decilitro. 0.5 es menor de 0.99. Sí, ¿cierto? O sea, hasta ahí ambas verificaciones han sido aceptadas. ¿Es necesario acudir al VL? No, ¿cierto? No es necesario acudir. Sin embargo, acá lo tienen. Generalmente, en los software de control de calidad para verificación de métodos, en las tablas que ustedes pueden encontrar de matrices para EP15, en internet o las que se les proporcionan, generalmente ya viene el VL. Porque, como tal, el software siempre lo va a hallar, necesítese o no se necesite, para que al final haga la comparación. ¿Listo? Entonces, miren acá el VL en condiciones de repetibilidad, ¿cierto? 1.80, 1.38. Y miren acá, en condiciones de precisión intermedia, ¿cierto? Entonces, el laboratorio obtuvo 1 y el fabricante es 2.90. ¿Aceptada o rechazada? Aceptada, ¿verdad? Ahora, nivel de decisión clínico número 2. 1.1 y el del fabricante es 1.40, su coeficiente de variación. ¿Aceptada o rechazada? ¿Aceptada o rechazada o rechazada o rechazada o rechazada? ¿Aceptada o rechazada o rechazada o rechazada o rechazada? Aceptada, muy bien. ¿Tengo que acudir a VL? No, ¿cierto? Pero de todas maneras, acá lo tenemos. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejercicio. Procedimiento de medida del fósforo en miligramos por decilitro. Primer nivel de decisión clínico, 3.49, segundo 7.21. Coeficiente de variación en condiciones de repetibilidad para el nivel 1, 0.9 y el fabricante me dice 0.83. ¿Aceptada o rechazada? Entonces, hasta el momento sería rechazada, pero tenemos que ir. Entonces, ahí paramos un momento, respiramos y dices, ah, no, tenemos el VL, ¿cierto? ¿Qué pasa en el nivel 2? También, ¿cierto? Entonces, vamos al VL. Listo. VL del fabricante. ¿Qué pasa con el nivel 1? ¿Por qué es aceptada? Entonces, porque 0.9 es menor que 1.1. Entonces, en mi primer nivel de decisión clínica, la precisión es aceptada frente al VL. ¿Qué pasa en el nivel 2? Rechazada, ¿cierto? Ya hay ni por más comodín del VL. Ya. Rechazada. Quiere decir que la repetibilidad en condiciones, perdón, en nivel de decisión clínico 2 ha sido rechazada. Vamos a ver qué pasa con la precisión intermedia, ¿cierto? Miren acá la precisión intermedia. Mi laboratorio en el primer nivel obtuvo un coeficiente de variación de 1.2 frente a 1.4 el fabricante. ¿Rechazada o aceptada? ¿Rechazada o aceptada? ¿Rechazada o aceptada? Aceptada. Muy bien, porque 1.2 es menor que 1.40. Muy bien. Nivel número 2, ¿aceptada o rechazada? Aceptada. Aceptada. Muy bien, porque 1.2 es menor que 1.40. En precisiones intermedias, ¿necesito ir al VL? No, ¿cierto? Sin embargo, ahí lo tenemos. En este caso es el que les digo que tener una precisión en condiciones de repetibilidad rechazada, digamos que no es tan relevante, y puedo seguir adelante con mi precisión intermedia y revisar el requisito de calidad. ¿Listo? Entonces, ¿recuerdan que al inicio nosotros hablamos de requisitos de calidad y presupuestos de error? Ok. Vamos a ver que tanto para creatinina como para fósforo, vamos a poner el mismo ejemplo, ellos tienen un requisito de calidad por CLIA, que es del 10%. Vamos a hacerlo para ambos con 10%. ¿Listo? Entonces, como todos ya sabemos, presupuestando el error, ¿cuánto es lo máximo de coeficiente de variación? Sabiendo que esto es error total. Repito la pregunta. Presupuestando el error, teniendo en cuenta que el error total para creatinina, vamos a hacer lo mismo, para creatinina y fósforo es del 10%, ¿cuánto será el coeficiente de variación? 2.5. 2.5, muy bien. ¿Por qué el sesgo será? 5. Muy bien. ¿Listo? Entonces, el análisis que ustedes ven allá en el slide es desde el punto de vista estadístico. Verificación en los primeros, en el primer caso de creatinina ha sido verificada para el nivel de decisión médica 1 y 2, desde el punto de vista estadístico. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a hacer la verificación desde el punto de vista clínico. ¿Recuerdan que esta guía ya nos hablaba de que teníamos que evaluar la clínica? Muy sencillo. Mi coeficiente de variación en condiciones de precisión intermedia para ambos niveles de concentración debe ser menor a mi requisito de calidad. ¿Cómo lo ven ahí? Mi coeficiente de variación, el mío, el mío, debe estar menor o igual al requisito de calidad que yo he estimado en mi laboratorio. ¿Cumple o no cumple? ¿Cumple o no cumple? ¿Cumple o no cumple? No, ya estamos, qué razón, que ya son las 7. ¿Sí cumple o no cumple? Sí cumple. Quiere decir que la verificación ha sido aceptada desde el punto de vista clínico. Ahora sí me entienden por qué era importante hablar de requisitos de calidad. Eso es lo primero que ustedes tienen que seleccionar. Recuerden que llamamos calificación de equipos, capacitación de personal, requisitos de calidad. Luego de eso, ahí sí viene la verificación de métodos. ¿Por qué? Porque a partir del requisito va a ser el punto de partida para yo evaluarme clínicamente. Ojo, si clínicamente su verificación es rechazada, mi sugerencia es que no vaya a aceptar la metodología. ¿Qué es mejor que repita nuevamente el ensayo? ¿Listo? ¿Por qué? Ustedes saben que en el laboratorio clínico nosotros tenemos dos escenarios. Los que me han escuchado mi speech ya muchas veces dicen siempre habla de lo mismo y es así. En el laboratorio clínico hay dos escenarios. Un escenario que es netamente analítico, donde estamos nosotros midiendo la magnitud biológica. Ya estamos midiendo la creatinina, la glucosa, pasando cuadro hemático. Ese es un escenario netamente analítico, nosotros en el laboratorio. Pero un escenario diferente es el que es el escenario clínico, ¿cierto? El que vive el médico frente a los signos y síntomas del paciente. Es otro escenario, ¿cierto? A pesar de que son dos escenarios totalmente diferentes, pues debe haber una sinergia entre ellos. Nosotros no validamos sin conocer aspectos relevantes de la clínica del paciente. Y el médico no toma decisión clínica sin los laboratorios, ¿cierto? Difícilmente podría tomar la decisión clínica. ¿Y por qué les digo esto? Porque el control de calidad interno impacta directamente a la monitorización. La precisión impacta directamente a la monitorización. En el escenario analítico, nosotros monitoreamos que el equipo o el sistema analítico de medición funcione correctamente. Y por eso es que hacemos gráficos de Levin-Gen y medimos el coeficiente de variación, etcétera, 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 ¿cierto? Porque estamos monitorizando el equipo. Pero en el ámbito clínico, nosotros indirectamente estamos monitorizando el estado de salud del paciente. Por eso es que cuando su coeficiente de variación es grande, pues usted toda esa imprecisión se le está impregnando al paciente. Y es por eso es que la glucosa sube y baja sin hacerle nada, el INR sube y baja sin hacerle nada al paciente. Porque toda su imprecisión va para el paciente. Si acá en la verificación de métodos analíticos usted ya está fallando en esa imprecisión, ¿cómo va a garantizar que cuando usted va a entregar un resultado está monitorizando correctamente al paciente? Si desde la verificación de métodos con un control de calidad, evaluando la relevancia clínica, no funciona. Ahora sí me hago entender el tercer slide que les dije acerca de la minimización del evento adverso y por qué la verificación de métodos analíticos desde el componente de gestión del riesgo era importante para la seguridad del paciente. Ya me emocioné. ¿Cierto? Entonces, eso es importante porque desde acá nosotros vamos a garantizar que efectivamente estamos entregando resultados confiables. Que realmente bajo mis condiciones analíticas sirvo para monitorizar el estado de salud del paciente. Por lo menos cuando el equipo llegó. Ya después de la verificación de métodos que sigue a implementar un programa de control de calidad interno, implementar un programa de control de calidad externo, medir indicadores. Eso es lo que después viene. Eso es lo que después viene. Pero acá yo ya estoy diciendo que efectivamente mi equipo y mi sistema analítico de medición como tal sirve para monitorizar. No solamente desde el punto de vista estadístico, sino desde el punto de vista de relevancia clínica. ¿Listo? Muy bien. Preguntas, dudas hasta acá, de la parte de la precisión. Te evalúa por nivel de decisión clínica. ¿Sí? Porque tú puedes ser precisa en concentraciones bajas, pero muy imprecisa en concentraciones altas, por ejemplo. ¿Pero por ejemplo la hematología es el que? ¿Es la que se va a operar o a precios? ¿Cómo se va a operar? ¿El qué? Igual, aplicas ese mismo coeficiente para los tres. O sea, cuando tú haces hematología, por ejemplo. Haces la EP15, ustedes pasan el nivel normal, el patológico bajo y el patológico alto. ¿Cierto? Obtienen 25 datos del nivel normal, 25 datos del patológico bajo, 25 datos del patológico alto. En total, 75 datos. Y tienes solo un coeficiente, el que te da el manual del operario. ¿Cierto? Todos los tres niveles se comparan frente a ese coeficiente de variación. La mayoría me refería a que es obligado, según la normativa, que se haga con todos estos puntos, con todos estos niveles. ¿No puede hacerse con menos niveles? No, con nivel de decisión clínica. Generalmente, sí, generalmente en química nosotros aplicamos dos niveles de decisión clínica. En hormonas aplicamos dos o tres, dependiendo. En hematología los tres y en coagulación igual dos o tres. ¿Sí? Pero solamente con un nivel, no, no lo puedo hacer. Tiene que ser con los tres niveles. Sí, o dos niveles. Eso mismo para que nos acepten la verificación de cada método. Imagínense, por cada uno, solo en precisión se dirá que son 25 debas. Imagínense, con dos o con tres, 50, 75. Claro. ¿Se acuerdan que yo les decía? Claro. Eso hace parte de la planificación. ¿Sí? Entonces, uno generalmente, digamos que en esa planificación uno empieza a decir son 25, 50 o 75 pruebas fuera de la calibración, fuera de cada de los niveles de control que usted tiene que pasar cada día para validar la corrida analítica, porque, ojo, esos no hacen parte del ejercicio de verificación. Entonces, cada uno es diferente. ¿Qué es importante lo que tú dices? Esa es la etapa de la planificación. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cierto? ¿Qué recursos voy a asignar? ¿Cierto? Recursos de tiempo, recursos económicos, recursos logísticos, recursos de personal. ¿Cierto? Eso es importante. Generalmente, las planificaciones de verificación de métodos, uno tiene en cuenta, por ejemplo, los turnos. ¿Sí? Que muchas veces dicen, pero es que somos dos o tres. Yo les digo, si el procedimiento está estandarizado, no debería haber variación. Que el lunes los pase el operario A, el martes B, el miércoles A, el jueves B, no tendría por qué presentar variación. No tendría, porque se supone que todos recibieron la misma capacitación y tienen, digamos que, un acercamiento a la estandarización del procedimiento de medida. Todo eso habla acerca de la planificación. ¿Cierto? Contar con el material de control suficiente. Empiezan emocionadísimos la verificación. Y el día cinco ya no hay controles, no hay reactivo. Hacen la verificación emocionadísimos. Yuri, acepta la verificación. ¿Qué viendo? Vamos a empezar el lunes. Sí, ya vamos a empezar a procesar. Doc, ¿cómo nos fue en el primer procesamiento? Me acabé los controles de calidad haciendo la verificación. No pude procesar. Sí, entonces, eso hace parte de la planificación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les digo? Porque, y eso son experiencias que realmente me han pasado. Sí, se gastan los controles de calidad haciendo la verificación, se gastan el reactivo y al final después no pueden con qué procesar las muestras. Entonces, eso es importante. O empiezan y, bueno, aquí no se presenta, pero por lo menos en comparación de muestras, guardan las muestras muchas veces, aunque la guía dice que no, hay ocasiones en que se deben guardar. Se pierden la cadena de frío, se les cae la etiqueta, se borra el marcador y se pierde el trabajo. ¿Sí? Entonces, todo eso, todo eso, aunque ustedes no lo crean, hacen parte de una planificación, de una verificación de métodos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Lo ideal es que sí. Sí, sin embargo, muchas veces cuando se va empezando, digamos que en el de ustedes no tienen una normativa que lo exija. O, por ejemplo, hago un paréntesis. Si yo sé que me voy a acreditar en 15189, ¿sí? Ojo, la 15189 acredita procesos o procedimientos de medida. Acá dicen procesos o procedimientos de medida. Cuando yo digo que un laboratorio está acreditado en 15189, ¿qué es lo primero que usted debe preguntar? ¿Qué es lo primero que usted debe preguntar? ¿En qué pruebas? Y ahí viene parte de la respuesta. Si usted sabe que se va a acreditar en 15189 y que usted va a postular la glucosa, el colesterol y el triglicérido, pues sí o sí, verifique, tiene que verificar glucosa, colesterol y triglicérido. Hay muchos laboratorios que apenas van empezando y, por ejemplo, seleccionan una prueba de cada metodología para verificar. Digamos que ese es un buen inicio, ¿sí? Cuando no pueden verificar todas las pruebas. Pero hace parte también de la planificación, porque lo ideal es que usted verifique cada uno de los procedimientos de medida. Porque, digamos que usted por transferencia dice que si es colorimétrico y mide a 450 nanómetros de longitud de onda, entonces eso se hace transferible a los demás, ¿hasta qué punto el reactivo entonces es el mismo? No, es que con uno es glucosa y el otro es colesterol. Ah, bueno. ¿Sí? Entonces uno debería verificar por todos los procedimientos de medida. Por eso es que les digo que en la parte de la planificación está cómo priorizar los 52 procedimientos de medida que tenemos en química. ¿Sí? Porque yo no voy a coger todos los 52 de un... O sea, queda como casi imposible. O sea, cómo lo manejo. Y lo otro importante, después de tantos datos, porque multipliqué 50, digamos 50. 50 por dos... Por dos niveles de control, por los cinco replicados de los cinco días, ¿cuántos datos usted va a tener? Entonces tienen que ser muy estructurados en poder poner todos esos datos en las matrices y poder hacer los análisis estadísticos. Muy importante, identificar correctamente los coeficientes de variación del fabricante. ¿Sí? Por eso les digo, tienen que hacer la tarea de ver cómo su fabricante llama a la precisión intermedia y a la repetibilidad. Porque no todos los llaman de la misma manera. ¿Sí? Entonces usted puede estar verificando química donde le dicen intralaboratorial, por ejemplo, pero puede estar mirando inmunología donde le dicen interseria y puede estar mirando hematología donde tal vez le digan precisión intermedia. Cada uno maneja diferente. Lo importante es que ustedes sepan qué coeficiente de variación van a seleccionar. ¿Sí? Cuándo acudir o no al intervalo superior de verificación. Y sobre todo, qué requisito van a seleccionar para medir el punto de vista clínico. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta antes de entrar a veracidad? Por allá atrás. ¿Cómo necesitan el valor de un poco lo que es el factor para el UVN? Bueno, ¿Pero en base a la que da? Básicamente para... Me voy a devolver acá un poco. Acá. ¿Este es el valor? ¿Este es el valor? ¿Este es el 2 y este... Entonces, DF viene acá. Vamos a ver acá la ecuación de DF. DF es N, que es la cantidad de los resultados 25 menos K, que es la cantidad de corridas analíticas. Siempre va a ser 20. Por eso les digo, uno de más ya no es 20. Y de ahí en adelante, por ejemplo, todos los software vienen a... Todos los software y las matrices que ustedes pueden encontrar y el macro que yo les voy a dar vienen con F, 1.31. Porque siempre va a ser 20. 20 y 5, ¿cierto? O 22. A menos, aún no se iban a cambiar. ¿Por qué? Porque en vez de acá ser 2, por ejemplo, porque estoy en nivel 1, nivel 2, puedo tener 3 niveles, como en hematología. ¿Cierto? Entonces, voy a tener no 20, sino 25, 25, 30, serían, son 3 niveles de control. Cada uno lo paso 5 veces. ¿Cuánto al final me daría? No, 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 no. 20, igual, 20. Sí, 20. Son 25 porque son la cantidad de resultados por nivel 25, menos 5 corridas analíticas, para todos debe aplicar 20. 20, pero ¿qué va a cambiar? Que en algunos yo voy a tener dos niveles y en otros voy a tener 3. Entonces, F puede ser o 1.31 si tengo 2 o 1.34 si tengo 3. ¿Sí? En los softwares eso sí puede cambiar el número de muestras o de controles. Luego, ese F lo multiplico por las desviaciones estándar. ¿Sí? Por el desvío estándar. En el caso de repetibilidad. En el caso de precisión intermedia, primero, hayo P, que P es muy fácil de hallar, que es mi coeficiente de variación intralaboratorial dividido en el de repetibilidad, hallando P, por ejemplo, que esta diferencia me haya dado 1.60, voy acá, puedo obtener un DF de 8, básicamente voy a buscar 8 igual, dos niveles, va a ser 1.46 y eso es lo que yo voy a emplear para multiplicarlo por mi desvío estándar. ¿Listo? Mañana en el ejercicio práctico vamos a ver, igual van a tener también las tablas P, las tablas de F, esas tablas también las tienen ustedes en el material que yo les voy a entregar el día de mañana. Por eso les digo, quienes quieran traer su computadora para que ahí trabajen, ahí les van a quedar las matrices. Aparte de eso, mañana de la EP15, digamos que para todo vamos a utilizar matriz Excel, excepto para la EP6, donde sí vamos a tener que descargar un software, sí, es un software gratuito, entonces, para que revisen si en sus computadoras tienen algún bloqueo para descargar software, puedan desbloquearlo porque mañana vamos a instalar un software para que les quede para la verificación de la linealidad. ¿Listo? Entonces, eso también es importante. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas, inquietudes? ¿Qué requisito de calidad va a causar? ¿Cómo lo hago? Ok, lo que les comentaba, ustedes pueden preguntar al distribuidor o a la casa matriz que en la experiencia de ellos, sus clientes, qué requisito de calidad de pronto ya tienen estandarizado, ¿sí? Si ustedes ya vienen de utilizar un procedimiento X, ¿cierto? Y van a cambiar, pueden utilizar o pueden emplear ese requisito de calidad inicial que tenían con el procedimiento de medida X. Entonces, ahora lo voy a utilizar para Y. Pueden empezar o por CLIA si desean también. Lo que pasa es que ahorita lo que les digo, CLIA ya ha cambiado sus requisitos, entonces les exige un poco más o variabilidad biológica. En Colombia nosotros empleamos mucho variabilidad biológica. Sí, en Colombia si ustedes me preguntan, la mayoría de laboratorios empleamos variabilidad biológica en nivel mínimo, básicamente. Entonces, por ahí ustedes pueden iniciar. ¿Listo? Para después ya hacer la monitorización de ese control de calidad interno y de ese control de calidad externo, lo que ustedes pueden hacer es, a partir de los coeficientes que hallaron acá en la verificación, ya los pueden dejar como requisitos de calidad para seguir monitorizando sus controles. Eso también puede ser otra estrategia. ¿Listo? Muy bien. ¿Dudas? Vamos a hablar acerca de la veracidad. ¿Recuerdan qué era la veracidad? ¿Recuerdan qué era la veracidad? ¿Cómo expresaba yo la veracidad? ¿Cómo? Muy bien. En sesgo en porcentaje. Ok. ¿Cómo obtengo yo ese sesgo en porcentaje? De una diferencia. Muy bien. ¿Una diferencia entre qué? Muy bien. Entre una media, un promedio de datos y un valor asignado, un valor referencial. ¿Listo? Recuerden que ya digamos que ahora ya no hablamos de valores verdaderos porque a causa de todas las factores de incertidumbre ningún valor es verdadero, es referencial. ¿Listo? Entonces, un promedio de datos muy bien frente a un valor referencial. Eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Cuánto la media que obtuvimos de esos 25 datos se acerca o no a ese valor referencial? ¿Y si cumple o no con nuestros requisitos de calidad? Básicamente, ¿cuánto la media de esos 25 datos se acerca al target que me dice la media del inserto si utiliza un control de primera opinión y si utiliza un control de tercera opinión interlaboratorial o de primera opinión interlaboratorial, ¿cuánto mi media de mis 25 datos se acerca o se aleja de la media de ese grupo par? Eso es básicamente lo que yo voy a ver en la veracidad. ¿Listo? Igual, estos son los materiales más utilizados, pero recuerden que los mismos datos que nosotros utilizamos en la precisión son los mismos datos que vamos a utilizar en la veracidad. No tenemos que conseguir más datos. ¿Listo? Básicamente en la veracidad lo que tenemos que estimar es un error estándar de ese valor evaluado, ¿cierto? Del valor que yo estoy evaluando, o sea, de esa media que estoy evaluando, qué error estándar existe. Por eso les digo que ese error estándar cuando yo utilizo controles de primera opinión pues es cero, porque no hay una incertidumbre asociada a él. ¿Sí? Entonces yo default coloco cero. ¿Vale? Pero yo puedo tener otros materiales en los cuales sí me digan esa incertidumbre, por ejemplo. Este es, digamos que este es uno de los errores estándar de medida más empleados cuando utilizamos controles interlaboratoriales, donde en ese control interlaboratorial vamos a tener la desviación estándar del grupo y el n del grupo. Entonces es muy sencillo realmente. Acá tenemos tanto en evaluación externa como en interlaboratorial y cuando es ese control que les digo que no tiene incertidumbre asociada pues básicamente ese error estándar de medida va a ser cero. ¿Qué va a pasar al final? Que nos va a limitar un poco porque los límites entre los cuales yo me debo comparar van a quedar muy pequeños y tendré que decir que mi verificación es rechazada desde el punto de vista estadístico. ¿Sí? Estadístico. Si cumplo con requisito de calidad mi verificación será aceptada desde el punto de vista clínico. ¿Listo? Clínico. Muy bien. Entonces acá tenemos un poco de cómo se halla ese error estándar de medida también viene dado en las matrices que les voy a dar y en los software que ustedes pueden adquirir es básicamente de manera informativa que miren la fórmula no es muy difícil porque básicamente son las desviaciones estándar intralaboratoriales de repetibilidad y el número de repeticiones o corridas analíticas no es muy difícil. ¿Listo? Entonces a partir de ese error estándar de medida miren acá vamos a obtener un valor voy a saltar un poco acá esto vamos a obtener un valor acá un intervalo de veracidad digamos que un rango de intervalo de veracidad donde el cual la media que yo obtuve de mi experimento debe estar dentro de ese rango ¿Listo? No quiero que miremos ahorita estadística porque yo sé que ya es tarde mañana cuando tengamos las las tablas lo vamos a mirar básicamente desde el punto de vista estadístico yo necesito entrar en ese rango si no entro seré rechazada ahora ¿Cómo evalúo el punto de vista clínico? Pues muy fácil en ese punto de vista clínico lo que yo estoy buscando es ingresar dentro del sesgo entonces vamos a mirar si yo vuelvo y digo que 10% es el requisito de calidad mi error aleatorio dijimos que era 2.5 de coeficiente y mi sesgo o error sistemático era 5 quiere decir que desde el punto de vista clínico yo tengo que estar menor o igual a ese 5% ¿listo? punto de vista estadístico dentro del rango o del intervalo que a mí me da la media que yo target por decirlo así o la media de mi inserto frente frente a un error estándar de medida punto de vista estadístico punto de vista clínico que esté por debajo de mi requisito de calidad entonces vamos a ver acá menos del 50% ¿por qué menos del 50%? porque dijimos que el sesgo o error sistemático era el 50% del error total por eso es que lo dividimos en dos ¿cierto? yo que voy a ver que mi sesgo no supere ese error sistemático máximo permitido y acá les traigo un ejemplo ¿listo? miren acá tenemos creatinina y fósforo recuerdan que ya habíamos medido la precisión en condiciones de repetibilidad y precisión intermedia aquí vamos con la veracidad entonces miren la media que yo obtuve de mis 25 datos en el nivel 1 de creatinina fue de 2.50 el intervalo teniendo en cuenta ese error de medida es de 2.48 a 2.55 ¿está 2.50 dentro de este rango? sí ¿cierto? quiere decir que mi verificación es aceptada desde el punto de vista estadístico 0.6 es menor que 5 entonces mi verificación ha sido aceptada desde el punto de vista clínico ¿listo? miremos el segundo nivel de creatinina mi media fue 5.75 8 el valor inferior es de 5.719 y el superior es de 5.861 ¿estoy dentro o estoy fuera? ¿es aceptada o rechazada? otra vez ¿es aceptada o rechazada? aceptada muy bien desde un punto de vista estadístico y clínico aceptada también muy bien dos minutos para que miden el fósforo nivel 1 y nivel 2 con este mismo con este mismo requisito de calidad muy bien fósforo nivel 1 desde el punto de vista estadístico rechazado y clínico aceptado nivel 2 rechazado y clínico entonces quiere decir digamos recuerdan que en el fósforo habíamos fallado ¿en qué fallamos en la precisión? muy bien en repetibilidad yo ya tengo un fallo en repetibilidad y mire que ya me falló mi veracidad desde el punto de vista estadístico sin embargo estos eran controles de primera opinión es decir es cero digamos que ese error de medida quiere decir que si yo defino ingresar este fósforo al laboratorio clínico debo hacerle seguimiento debo hacer un estricto seguimiento como su desempeño en su control de calidad interno y como su desempeño en su control de calidad externo ¿sí? muy bien preguntas dudas hasta aquí ¿sí? 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 ¿sí?